Parece que estamos teniendo problemas con la comunicación con el maestro José Reveles, pero le pido al equipo que nos grabe, primero para preguntar si está por ahí, ¿maestro nos ve, nos escucha? Me parece que no, pero miren, lo que se conecta, lo que la queridísima Ceci Vega consigue restablecer la señal con él, pues le pido al equipo que nos grabe para saludar a los otros dos miembros de este gran equipo, de esta mesa tan interesante. Ahí está nuestro compañero periodista y escritor, Francisco Cruz. Paco, ¿cómo te va? Buenos días. Toño, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenos días. Mira, te estaba escuchando desde muy temprano, pero te estaba prestando atención, bueno, te estaba prestando atención, pero ahora un poco más con el maestro Ricardo Sevilla, y la verdad es que sí hace falta entender que el periodismo viejo está ya en desuso, aunque lo van a seguir usando, y que hace falta entender ese lado humanístico del periodismo y hacerle saber a la gente y entender nosotros que la información y el derecho a la información es un derecho humano. Es un derecho humano que no podemos salir a mentir, no podemos salir a tergiversar, no podemos salir a dar noticias falsas. Hay otra cara del periodismo, el periodismo que debe ser aquel periodismo viejo, corrupto, mafioso, chayotero. No se va a acabar, no se van a acabar los dueños de los periódicos en este país, de los grandes medios de comunicación de antaño corporativos. Allí van a estar, tienen dinero, pero ya debemos ir pensando en sepultarlo, Toño, pero aquí estamos seguramente ya el maestro Pepe Reba les va a conectar, y un abrazote también a él y al licenciado César Gutiérrez Pliego, y un abrazote para ti, Toño, aquí estamos para empezar. Un abrazo totalmente de acuerdo contigo, Paco, pues está totalmente cayendo en desuso, y la información efectivamente no debe de, es un derecho humano, y ahí ya es una realidad. Salvo también con muchísimo gusto, y lo vuelvo a felicitar a mi amigo, el abogado especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional, César Gutiérrez Pliego, y lo felicito porque la semana pasada le puso una zarandeada de perrito bailarín a tres muy abiertos personajes en esta cadena que se llama Multimedios, que, bueno, pues no dejaban de atacarlo a él, que se oponen al pueblo, que tienen una, pero mire, una arrogancia infinita frente a la reforma judicial. Pero bueno, te saludo, César, te mando un abrazo, bienvenido, y muchas felicidades por darles esas buenas zarandeadas. Al contrario, Toño, un placer estar con ustedes, con Paco, ahorita que se conecte el maestro José, y la verdad es que agradecido con el comentario, Toño, mira, creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena, y creo que lo más importante es con las mismas herramientas que nos atacan poder defender la transformación de este país en la cual creo, de la cual formo parte y en la cual participo. Y creo que la forma más inteligente y valiente es haciéndolo de frente, en los medios públicos, con argumentos que se puedan sustentar y que se pueda demostrar que lo que se está buscando tiene un cómo, un por qué, tiene una historia y busca un futuro. Y creo que es muy importante. Y la gente en México ya está muy politizada y tiene una gran ventaja. Ellos pueden ver las opiniones que da cada persona con datos duros, como dice Ricardo Sevilla, pero aparte la evidencia, y la evidencia no puede negarse, porque una cosa es un dato y otra cosa es un relato. Y los datos son fuertes, son claros, y me parece que para eso se votó, para que siga existiendo el segundo piso de la cual transformación. Y qué bueno que lo mencionas, César, exactamente es eso, ¿no? Cada quien poner las herramientas a trabajar para, más allá de ayudar a algún político, algún partido, ayudar a México, sacar adelante a México con las herramientas que, pues, bueno, que depende de cada quien si crea, ¿no? Que nos dio el creador, los dones que obtuvimos para sacar adelante nuestras vidas, y, bueno, pues, creo que es lo que hacen ustedes tres, queridos compañeros, desde su propia trinchera. Creo que ya nos hemos podido enlazar con el maestro José Reveles. Maestro José Reveles anda por ahí y los saludo con mucho gusto. Aquí estamos, muy buenos días, perdón. Aquí tenía dificultades con el celular. No, no se preocupa. A todos los compañeros. Claro que sí, maestro. Bueno, ahí está el maestro José Reveles, reconocido periodista y escritor. Pues, ¿qué le parece? Comenzamos la mesa con usted, maestro, platicando de un tema que es hasta cierto punto, pues, delicado, los asesinatos de políticos en México, hoy ante una serie de noticias falsas que incluso llevaron reporteros de otros países a la conferencia de prensa mañanera, ante la acusación de que supuestamente no concordaban las cifras de lo que se había generado en cuanto a homicidios de candidatos en las pasadas elecciones. Hoy el presidente López Obrador le pide a la secretaria de Seguridad Pública, a Rosa Isela Rodríguez, que, pues, dé un informe sobre los asesinatos y homicidios, más o menos son los homicidios, de, pues, candidatos, precandidatos, de aspirantes a algún cargo, y habla de 12 candidatos registrados oficialmente como víctimas de homicidio, pero da un panorama de cómo se ha venido, pues, desenvolviendo, desarrollando esta violencia política, desde que ocurrió la elección, muy cuestionable y para algunos fraudulenta, evidentemente, en la que obtiene el poder Carlos Enés de Gortari. ¿Qué nos puede decir de esto, maestro José Rebeldes? Sí, por supuesto, no se trata de un alivio que sean solamente 12, porque con uno que fuera sería gravísimo, pero si entramos en el término de las estadísticas y de las comparaciones, en primer lugar, son mucho menos de los que se empezaron a anunciar antes de la elección, ya se mencionaba que iban 30, pero es que estaban contando a candidatos, precandidatos que no habían sido nombrados, hablaban de síndicos, de regidores, no exactamente de presidentes municipales, es decir, inflando un poco las cifras, ¿no?, para llegar hasta 30, por lo menos, incluso con nombres y apellidos, pero hablaban de un periodo que comenzó unos ocho meses antes de la elección y después ya los resultados finales están siendo difundidos, que son estos 12, que son menos que los que ocurrieron en los 2018 y menos de los que han ocurrido en otras elecciones, pero, repito, no es que esto sea un alivio, sea un consuelo, pero sí el nivel incluso de las víctimas, candidatos a puestos locales, muy locales, ninguno más allá, digamos, para una elección federal, para un cargo federal, ninguno, por supuesto, ninguno de los aspirantes a gobernar, ¿no? Y, de alguna manera, se entra en la comparación automática y lógica de qué era lo que pasaba en otras ocasiones, ¿no? Estábamos hablando de los crímenes desde Obando y Bravo, en el siglo pasado, hasta el asesinato de un candidato presidencial, Luis Hernando Colosio, de un dirigente a nivel nacional del Partido Revolucionario Institucional, José Francisco Luis Macié, ese mismo año, en 1994, y múltiples agresiones a políticos de toda índole y de todo nivel que han ocurrido en años anteriores. Entonces, estamos tratando de ubicar lo que parecía una profecía de violencia terrible que incluso llegaba a mencionar que no en otros lugares, particularmente se mencionaba Chiapas, que no iba a haber votación, no iba a ser posible llegar a la elección, resultó falso, ¿no? resultó una profecía fallida y creo que eso es destacable porque nos da idea de cómo las cuestiones se polarizaron al punto de incluso considerar un peligro real el hecho de que la comitiva de la entonces candidata Claudia Sheinbaum, o el presidente electa, fue detenida por hombres armados, encapuchados, justamente en Chiapas, y que hacían pensar que si habían llegado hasta ella, podrían llegar de otra manera, ¿no? en esa ocasión no pasó mayores, eran personas que, pues, vamos a decir que burlaron o superaron a la vigilancia de la propia comitiva y, pues sí, representaron una amenaza real, ¿no? parecía una amenaza real. afortunadamente las cosas fueron muy de otra manera, se trató de una elección bastante pacífica, con una afluencia, sobre todo que superó incluso a los cálculos más optimistas, ¿no? que le dio el triunfo a Claudia Sheinbaum por más de 35 millones de votos, más que al propio Andrés Manuel López Obrador, seis años antes, y, pues, estamos en una situación en que se pueden ir revirtiendo este tipo de amenazas y de hostigamientos en contra de autoridades municipales, ¿no? sobre todo de lugares que están muy apartados, que están lejos de, de, pues, del alcance o más bien de la presencia de, de fuerzas que, como la Guardia Nacional, que, que acudan y, y, este, y traten de evitar este tipo de agresiones. Entonces, creo que es importante el informe que se rindió con, apegado a la verdad, apegado a la estadística y haciendo un, un comparativo de, de cómo en, en el pasado ha habido agresiones mucho más, este, graves, ¿no? Incluyendo la de, los, los perredistas en tiempos de, de Carlos Salinas de Cortáñez. Entonces, hay, este tipo de, de informaciones creo que ayudan a entender lo que realmente ocurre en el país y ocurre, y también, ayudan a, pues a, a que la ciudadanía esté consciente de qué es lo que puede ocurrir, qué es lo que no puede ocurrir y trate de evitar este, este tipo de, de atentados. Sabemos cómo hubo cerca de cuatrocientos candidatos que, que pidieron protección y se lesió. Yo supongo que esto impidió que, que si era el número de, de víctimas de las que se están mencionando, las doce que se están mencionando, que repito, son mucho menores, mucho menos de los, más de treinta que se mencionaban antes de la elección. Y yo estoy de acuerdo con usted, maestro José Reveles, en que efectivamente de manera paulatina irán disminuyendo los números, de hecho, para platicar con Paco, le pido el equipo que nos grave, me, me viene mucho a la mente algo que discutía yo aquí en Estados Unidos con muchas personas sobre los asesinatos políticos en México, acá en Estados Unidos siguieron ocurriendo hasta la década de los setenta, sesenta, setenta, obviamente en los, en la década de cincuenta, sesenta, por los movimientos de los derechos civiles, pero hasta los, hasta la década de los setenta hubo muchos asesinatos políticos y de pronto, pues se llegó a consolidar de alguna u otra forma la seguridad en cualquier tipo de elección y ya, ya no, no son, no son tan comunes o no, no existen, no son escuchados, pero querido Paco, efectivamente, en México hay una desafortunada tradición en cuanto al asesinato político desde que tenemos memoria como México independiente, ha sido algo que marcó en definitiva también al, al siglo veinte, ¿no? En el caso de, de candidatos, de mismos presidentes, Álvaro Obregón, si no me equivoco, fue asesinado, son circunstancias que, que han ido ocurriendo en México y que todos conocemos que debería ser parte de nuestra historia, pero fíjate, ¿no? Hoy, y queridos compañeros, fíjense, maestro José, querido César, fíjense cómo es que lo utilizan para, para poner esa imagen de México ante el mundo, ¿no? Para que digan, no, es que en la elección de México hubo doce, doce candidatos asesinados, no me digas que doce, sí, y dicen que fueron hasta cuarenta y etcétera, no, pues qué grueso, bueno, sí, pero en la pasada hubo muchísimos más y en la antepasada muchísimos, muchísimos más, ¿no? Pepe, este, licenciado César, les voy a contar, yo, ya dio Pepe una, una, un panorama de, de lo reciente y lo que pasa en la mañanera de este, de este, de este martes, yo voy a ir un poquito más en, en ese sentido, pero más global, este país tiene una tradición riquísima y, y lo digo entre comillas, a, por todo lo que implica de asesinatos políticos que llevan a la presidencia de la república y no, y no vemos eso hoy, sí, cuando tú dices en Estados Unidos hasta los setenta el asesinato mismo de, de John F. Kennedy fue un asesinato político, sí, puedes llevarlo a las mafias a donde quieras, pero fue un asesinato político con una intención política y aquí había un escenario apocalíptico que nos querían vender a la oposición y esa prensa vieja, no, esa prensa que sigue allí, pero aquí tenemos, mira, por ejemplo, de casos que nada más me vienen a la mente que recuerdo el de Manio Fabio Altamirano Flores en 1936 que iba a ser gobernador de Veracruz y solo así Miguel Alemán Valdés pudo ser gobernador de Veracruz, luego el cachorro de la revolución, luego secretario de gobernación y así, así subió a la presidencia de la república y él organiza orquesta una gran represión en las elecciones de 52 y por ejemplo y luego en marzo de 42 puede seguirse hasta la oficina presidencial del general Manuel Avila Camacho general caballero le decían pero que era un desgraciado hasta sus oficinas llevan el asesinato del gobernador Alfredo Zárate Albarrán del Estado de México para borrar a una clase política y empoderar o darle el poder a otra clase política pero así podemos enmarcar el asesinato de Lucio Cabañas que no es un asesinato político el del maestro Genaro Vázquez Rojas no solo asesinato mira porque y dije Gutiérrez Rebollo perdón César Gutiérrez Gutiérrez pero es que iba a hablar la captura el encarcelamiento de su papá que es un tema político un tema político del general Jesús Gutiérrez Rebollo es un tema político en este país es un tema apocalíptico y hoy creció más ¿por qué? pues porque estaban esperando eso el apocalipsis para poder derrocar al presidente López Obrador pero podemos verlo entre Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Cedillo más de 600 perredistas asesinatos dejaron escuela o asumieron o siguieron oye una escuela de López Mateos que asesinaron a Rubén Jaramillo Menes Díaz Ordaz José López Portillo es decir hay cada uno de los presidentes de este país de Peña hacia atrás de Peña Calderón Fox le dieron verdadero sentido a la violencia política desde la presidencia de la república todos vulneraron la asociación la asociación sindical el derecho de libre asociación el derecho de prensa si no asesinaron si cooptaron a la prensa si puedes por ejemplo incluso en el de Miguel de la Madrid puedes contabilizar desapariciones que no se marcan como muertos asesinatos pero son desapariciones forzadas tenemos una historia riquísima muy rica en asesinatos desaparición a tortura política desde la presidencia de la república lo que estaban esperando hoy lo que estaban esperando es eso un escenario apocalíptico en el que no se iban a instalar casillas en Chiapas en Guerrero en Oaxaca que los cárteres iban a controlar las elecciones no hay un solo candidato federal no quiere decir que no participaron los narcos o el crimen organizado en algunas elecciones en algún proceso local seguramente que sí porque yo conozco incluso municipios de tierra caliente a donde los narcos a donde los narcos deciden muchas cosas pero ese escenario apocalíptico de que iban a imponer diputados senadores alguno de los gobernadores no se vivió así que están dándole por el lado de 12 asesinatos que es mucho el presidente mismo lo dice un asesinato igual que de alguna persona cualquiera que sea debe lamentarse es gravísimo pero en este caso teníamos un escenario ya prácticamente querían anular la elección estaban luchando para eso estaban batallando estaban trabajando orquestando desde el poder judicial desde el tribunal electoral desde el INE estaban trabajando ese escenario ¿no? de anular anular resultados electorales que pudieran ayudar eventualmente a Xochitl Galvez Ruiz es decir había todo un tema para meternos miedo pero se les olvida todo este pasado Toño yo dije algunos casos pero Xochitl trabajó durante meses en eso ese era parte de su del discurso de la narrativa de Xochitl Galvez Ruiz del PAN del PRI incluso de algunos de Movimiento Ciudadano hay un escenario apocalíptico así que no se van a poder realizar las elecciones estaban trabajando para la anulación pero se les olvida toda la historia de este país Toño toda y es bien importante tenerla presente ya lo decían Luis Donaldo Colosio José Francisco Ruiz Macié y yo digo el general Gutiérrez Rebollo son parte de lo mismo parte de la violencia política que se ejerce desde la o se ejercía desde o se orquestaba desde la presidencia de la república por primera vez tenemos unas elecciones en la que no vimos asesinatos de ese nivel aunque insisto si cualquier asesinato de cualquier candidato como de cualquier persona es gravísimo pero ese escenario apocalíptico les borró todo así que tienen que buscar otras cosas desapariciones forzadas como había antes no las tenemos en ese sentido es decir orquestadas desde el estado mismo entonces tienen que buscarle algo tienen que buscar algún lugar lo hemos dicho con César lo hemos dicho con Pepe si hay pendientes va a haber pendientes muchísimos la violencia tiene que disminuir pero hay bases por lo menos algunas parecen como la la policía nacional o la guardia nacional que mostraron en estas elecciones que pueden atacar cierto tipo de violencia y lo pueden hacer con mucha eficacia pero este el problema hoy es que tienen que crecer el problema ¿por qué? o tienen que crecer el tema ¿por qué? porque no se presentó ese escenario apocalíptico en el que se iba a ver inmerso el presidente de la república tenemos que ver todos esos escenarios ya dieron ustedes algunos pero es importante había ¿qué presidente no antes de las elecciones desaparecía gobernadores desaparecía presidentes municipales diputados teníamos un escenario apocalíptico antes pero nadie lo quiere ver y no hasta hace mucho no hasta hace mucho hay que ver con Calderón hay que ver con Peña asesinatos políticos en Guerrero estoy hablando en Chiapas en todos lados hoy no tuvimos eso no tenemos eso y no quiere decir que no haya problemas gravísimos de violencia si la hay hay que combatirla pero ese escenario que pintaban no se dio aunque se orquestó y ahora tienen que buscar una justificación Toño pero es importante que entendamos lo que pasó en este país lo que pasaba en las elecciones y lo que las enseñanzas que nos debe dejar este proceso electoral con todos los anteriores Toño y lo que pasa en el mundo querido Paco déjame le pido al equipo que por favor nos grave para platicar esto con César precisamente tú tu tocayo Julio César el gran Julio César fue asesinado de 23 puñaladas en el Senado Romano hace no sé más de 2000 años el asesinato político es una circunstancia que ocurre y que es muy desafortunada pero que es de alguna otra forma parte de esa política en la ciencia política de hecho se estudia lo que conlleva a dichos actos pero así como lo menciona Paco así como lo menciona el maestro José Rebel le escribió César si hacemos un comparativo con otros momentos de la historia de México creo que esta elección fue exitosa al hablar de la seguridad sin embargo pues van a seguir intentando desde medios yo creo que son más internacionales que nacionales tratar de pintar esta idea de que México pues se llevó en México se llevó a cabo esta elección de Estado en medio de una intervención del narcotráfico con asesinatos de pues adversarios políticos cuando como bien mencionaba hoy la Secretaría de Seguridad Pública no hubo asesinatos en lo federal en cuanto a candidatos federales no hubo asesinatos en cuanto a gobernadores hubo asesinatos más en lo local querido César sí por supuesto y además queda claro dónde fueron los estados donde sucedieron estos hechos pudimos ver lo que sucedió en Celaya con la candidata de Morena en donde con todo y que solicitó el apoyo y hubo algunas patrullas que estuvieron ahí en algún momento fueron y todos pudimos ver los videos lo que pasó en Michoacán y que tiene que ver más con la función local que la federal pero por supuesto que se trata de crear una percepción hay que entender algo como bien lo mencionabas tú Julio César lo decía amo la traición pero odio al traidor en nuestro país nosotros hemos podido por históricamente darnos cuenta como la política es perversión bien lo comentaba ya Paco y el maestro Rebeldes que conforme han ido pasando los exenios nos damos cuenta de la forma de operar y de trabajar en los tiempos de Salinas bueno era el homicidio directo y famosas teorías de conspiración en donde pues ahora a los años nos damos cuenta que el gobierno estaba involucrado en el gobierno de Ernesto Cedillo eran las llamadas anónimas para deshacerte de un enemigo o alguien que te era molesto o los suicidios recuerden que hubo personas que se suicidaron en el sexenio ese al grado de que se suicidaban y después se daban el tiro de gracia posteriormente vino el sexenio de Vicente Fox en donde el homicidio volvió a ser recurrente y el utilizar los mecanismos políticos y a las fiscalías tanto estatales como federales que en aquel entonces eran procuradurías para ir en contra de los enemigos políticos como lo que sucedió con el famoso desafuero y en su momento con quien ahora es el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador sin olvidar por supuesto que esto viene por medio de un desacato a una orden de un juez la cual se consideró que era ilegal y que incluso se peleó en los tribunales y aún así el poder judicial terminó y ordenó la destitución de quien era que fue es para que no nos olvidemos de cómo se han ido llevando estas situaciones que sucede en el sexenio de Felipe Calderón ahí sí hubo el homicidio de gobernadores incluso de candidatos a nivel federal recordemos lo que sucedió en Tamaulipas en donde al candidato lo asesinan y ponen a su hermano a los días para que termine siendo el candidato y también pues cómo sucedía que se empezaron a caer los helicópteros los aviones etcétera 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 ¿por qué comento toda esta parte? porque me parece que muchos de estos homicidios tienen que ver más con la parte política posiblemente o muchos de ellos ligados con grupos criminales pero que pudimos ver cómo en este mismo sexenio no sólo la situación es distinta vemos a un grupo de intelectuales de periodistas de políticos que todos los días atacaron al ejecutivo federal le inventaron historias y que hoy sacan la banderita y se quieren llamar el Assange mexicano cuando la realidad es que tuvieron la libertad de expresión que ellos nunca dieron en su momento que esa misma persona se prestó para realizar un montaje en los tiempos de Genaro García Luna para que a una persona se le torturara en vivo en cadena nacional y que él diga que lo que pasa es que no sabía que estaba sucediendo eso entonces el no tener conocimiento de que estás cometiendo un delito te exime de responsabilidad porque él en su momento nunca dio esos derechos de réplica y si se prestó al golpeteo para leer boletines al grado que yo lo he dicho públicamente él cobraba 25 mil dólares para hacerte una entrevista en aquellos tiempos me imagino que ahora ya es una cantidad muy superior imagínate cómo no hacer el análisis de forma real y directa cuando te das cuenta que tratan de tergiversar los datos en cuanto a la realidad y yo estoy de acuerdo en que no estemos de acuerdo no creo que es el primer punto más importante estoy de acuerdo en que no estamos de acuerdo pero así como lo comentaba mi querido Toño de que tuve la posibilidad de estar contra tres personajes ultraderechistas en un debate y terminaron dándome la razón porque los argumentos y la verdad lo demuestran lo mismo pasa en este tipo de situaciones no podemos negar que con un solo homicidio que se lleve a cabo es una tragedia pero que no tuvo que ver en el ámbito de lo federal y que si nos estamos dando cuenta que nos seguimos quedando cortos en los estados de la república y que la responsabilidad que tienen tanto los gobernadores de los estados como las fiscalías y las secretarías de seguridad pública lo más fácil es lavarse las manos yo eso lo he explicado a la gente hasta el cansancio la función de la seguridad pública tiene que ver con la prevención de delitos no puede salir un policía municipal o un policía estatal a decir es que como traen armas de fuego y eso es un delito de la orden federal pues no me corresponde porque no es su función ellos tienen que prevenir los delitos incluso la persecución se da como consecuencia de haber cometido un delito en flagrancia y por lo cual la función policial les da esas posibilidades cuando nosotros entendemos los conceptos básicos mi querido podemos entender el porqué de ciertas narrativas hemos visto que México no ha cedido a presiones extranjeras y tenemos que entender que México es el socio comercial más importante de los Estados Unidos y la mayoría de esos medios internacionales que han estado presionando con esta narrativa son medios de los Estados Unidos que tratan de presionar al gobierno mexicano pensando que la doctora Claudia Hengbaum que es la virtual presidenta de nuestro país pues a lo mejor tratará de negociar lo que el presidente López Obrador no hizo pero me parece que no solo están equivocados todo lo que ha estado sucediendo mi querido Toño se dijo desde el año pasado qué se iba a hacer por qué se llama plan C porque hubo un plan A hubo un plan B y ahora va un plan C porque la Guardia Nacional sí va a formar parte de la nueva estructura de la Secretaría de la Defensa Nacional como una comandancia general me parece que en el análisis esto es importante y que todas las personas que nos escuchan puedan emitir un punto de vista pero siempre con información completa y no nada más con información sesgada se acabaron las elecciones y en teoría se tendría que acabar la desinformación pero me parece que incluso varios de estos personajes ahora se están peleando por las migajas y por eso hemos visto a una persona como Xochitl Galvez y a este grupo cercano a Xochitl Galvez teniendo una confrontación con Marco Cortés porque me parece que lo que quieren es ahora apoderarse del PAN mi querido Otoño y veremos lo mismo a lo mejor en el PRI lo que pasa es que Alito Moreno lo que quedó del PRI que ya son las ruinas pues obviamente llegó Jaló y dijo a ver ¿quién es mi gente de confianza? entonces con los que nos vamos a quedar pero veremos que a lo mejor antes que termine el sexenio o para terminar el sexenio lo mismo que pasó con el PRD va a pasar con el PRI van a desaparecer y no así el PAN yo sostengo que el PAN todavía tiene detrás mucho poder pues por la gente que lo financia que está vamos interesado en que se mantenga la figura de la ultraderecha en México pero bueno hablando precisamente de esas estructuras que se quedaron le quiero pedir al equipo que nos grave hay varios planteamientos en la mañanera que pues nos ponen a pensar en esto que nos decía César Gutiérrez un despliego acerca de la intervención de Estados Unidos incluso en una elección incluso con este tipo de planteamientos como lo que ocurrió con el general Salvador Cienfuegos hace unos días el presidente decía que esto bueno pues fue una venganza de la DEA del gobierno de los Estados Unidos yo le he venido platicando que estos asesinatos de políticos fueron exagerados a más no poder acá en los Estados Unidos y hoy pues seguimos esperando la sentencia de un Genaro García Luna que fue declarado culpable ya hace muchos meses si no me equivoco ya creo que ya pasó un año una sentencia que siguen aplazando y aplazando y aplazando en el informe de cero impunidad hoy dan a conocer que hay jueces que vienen de la era de Genaro García Luna y que siguen pues determinando de forma muy funesta eso lo dan a conocer ahí y luego el presidente pues aclara que la decisión a la que lleguen en Estados Unidos depende de Estados Unidos depende de los jueces acá que él no está para decir si le van a dar entre 20 o cadena perpetua que a él lo que le importaría en todo caso es que a lo mejor y que que cante para que pues esto ayude a México de alguna u otra forma pero vamos con esta mano que está metiendo el gobierno de Estados Unidos Maestro Xerre Vélez evidentemente con estos atrasos que existen de su sentencia creo que llega la preocupación de cuál será el destino de este supervillano cuál será a qué nos tendremos que enfrentar ya en supuestamente si no me equivoco es el 9 de octubre cuando se se tiene que hacer esta esta declaratoria qué opina qué opina maestro José Revelez bueno a mí me parece que ya debió haberse dado esa sentencia y la han ido retrasando por razones que tienen que ver con con políticas internas de los Estados Unidos porque las acusaciones son claras el el jurado que lo encontró culpable pues no tuvo ninguna duda estamos hablando de cargos sumamente graves que a lo mejor la gente no 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 ha valorado en sus alcances porque brindarle protección a un grupo como Sinaloa desde el 2001 hasta el 2018 casi un poco antes de su captura implica poner toda la maquinaria de la seguridad de este país y particularmente de la policía federal unos 40 mil agentes al servicio del narcotráfico y de delitos conexos que cometen estos grupos de delincuencia organizada entonces la acusación no es nada más digamos que que toque a la persona de Genaro García Luna porque obviamente tenía un jefe que era quien le autorizaba hacer estas cosas él no lo podría hacer por sí mismo sin el conocimiento de de Felipe Calderón específicamente por un lado y tampoco podía hacerlo a espaldas de la la auditoría superior de la federación en el sentido de gastarse los presupuestos en eh labores en finalidades diferentes a las que le estaban señaladas por ley es decir si le está señalando la ley que persiga a los traficantes pues persigue a unos pero protege a otros y eso es eso es un delito gravísimo del cual hay que volverlo a recalcar nunca fue acusado en México en México no él y todo su equipo en su momento fueron denominados como los dos de Apóstoles que eran un poco más de la docena eh y particularmente dos de este equipo que ya también están acusados en Estados Unidos que son Luis Jardín Palomino y Juan Ramón García Pequeño que por cierto uno está huyó del país y el otro está en prisión pero acusado localmente de torturas a a los hermanos y sobrinos de Israel Vallarta se no se habla ya de su extradición es decir como si México no tuviera ningún interés en enviar a Luis Cárdenas Palomino a los Estados Unidos que sería lo lógico dentro de las acusaciones que se hicieron en contra de Genaro García porque no no se le acusó a él solito no se acusa se acusa a toda una estructura que estaba detrás de él no se acusa de sin que se mencione de esa manera en el proceso a García Luna se le acusa de haber empleado todo el poder del Estado y los presupuestos de de la Federación para darle protección al grupo traficante más poderoso de este país un grupo traficante que es importante a nivel internacional el el cartel de Sinaloa no se puede no 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 se no constriñe no constriñe su actividad a la geografía mexicana y tampoco a la de México y Estados Unidos sino que están en todos los continentes y tiene personeros que han sido mencionados por la DEA por decenas de miles entonces la la acusación es tan relevante que ya debe ya debería haber este provocado que se es la cadena perpetua porque yo no veo que haya acusaciones tan graves que se puedan este que puedan equivaler a una sentencia reducida no digamos de 20 años como se dice no aunque ya la defensa está mencionando unos 30 de todas maneras yo no veo un futuro digamos bueno para Genaro García Luna y me parece que es lo correcto porque este si saliera si llegara a salir yo lo dudo yo lo dudo porque darle una sentencia menor es contradecir todo lo que se dijo durante el proceso pero si se llegara a dar el caso de que salga antes de esta cadena perpetua pues está también tiene que enfrentar otra acusación que está ahí pendiente en Miami en donde México le está acusando de haber tergiversado de haberse quedado con más de 700 millones de dólares y de eso no hay él no ha comparecido porque estaba detenido no ha comparecido ante ante una corte entonces creo que estas dilaciones repito me parece que tienen que ver más con lógicas internas de la administración de los Estados Unidos que con pues con una lección a México o una digamos un acuerdo en el cual ya nuestro país de alguna manera renunció a a su facultad de juzgarlo acá porque nunca lo hizo y lo hizo solamente Estados Unidos entonces todo lo que esté ocurriendo alrededor de Leonardo García Luna va a afectar a México pero este se están tardando mucho se están tardando y creo que ya ya es hora de que de que se le aplique esta esta sentencia ya que octubre sea la última fecha porque es como la cuarta quinta fecha que se da y que termina posponiéndose este estamos hablando de un hombre que todavía no cumple 60 años pero que podría pasarse el resto de su existencia detrás de las rejas y mire yo creo que es la última oportunidad ya no pueden aplazar más en el proceso la sentencia aunque bueno a veces por cuestiones de derechos fundamentales todo puede ocurrir y le pido al equipo que nos grave porque este es un tema muy muy delicado el queridísimo Paco Cruz escribió un gran gran libro en el que demuestra esta personalidad criminal de Genaro García Luna desde que era un niño en García Luna el señor de la muerte hay un capítulo aterrador de tu libro querido Paco en el que se exhibe como es que incluso le dieron una golpiza a un jovencito en la secundaria si no me equivoco se encerraron en el salón no dejaban entrar al maestro y esto pues como parte de su larga larga carrera criminal yo no quiero sonar muy básico con este ejemplo pero para mí este tipo de personalidades criminales con todos los expedientes que tiene con toda la información que tiene con todos los tentáculos que tienen tantas partes pues si resulta como uno de los supervillanos de las de las tiras cómicas de las historietas verdaderamente un personaje que como dice el maestro José Rebeles bueno pues en todo caso tendría que estar cumpliendo una cadena perpetua pero el presidente dice bueno a lo mejor llega a algún acuerdo con la fiscalía con el juez le reducen la condena lo menos que le pueden dar son 20 años que pues se transmutarían en que saldrían los 70 y tantos de prisión pero de todas formas bueno no no iría a la cárcel de máxima seguridad la IDX Florence si tiene una sentencia menor ¿qué opinas de todo esto? mira Toño es que el caso el caso de Genaro García Luna siempre va a ser interesante y en este momento yo insisto el caso en Estados Unidos en la en la Corte Federal y en Nueva York que es un político eminentemente cuando un personaje este recibe tantas consideraciones ni los mafiosos de Nueva York ni los mafiosos de Chicago reciben tantas consideraciones ¿qué tiene Genaro García Luna que lo hace tan atrayente como personaje criminal ya lo decías tú como con una mente criminal desde niño ¿qué tiene Genaro García Luna que lo hace que lo hace en Estados Unidos un personaje con el que se puede negociar yo no dudo que esté negociando verdaderamente no lo dudo porque no me había tocado ver no sé cuántos casos cubrí en las Cortes Federal en Estados Unidos en Miami en Los Ángeles en San Antonio en El Paso incluso no sé nunca me había pasado esto no dudo no dudo verdaderamente no sé si sea la verdad pero no lo dudo que esté negociando ¿por qué? ¿por qué tanto tiempo? ¿qué tiene Genaro García Luna? bueno mira todavía hoy nadie nadie sabe a dónde quedaron los archivos que generó la Agencia Federal de Investigaciones que él de la que él era titular se la crearon a él nadie sabe a dónde están los archivos cuando él mismo decretó que después de cinco años que no servía la AFI ¿a dónde quedan los archivos de los casos policíacos las fichas policiales las fichas criminales nadie sabe nadie sabe a dónde están hasta este momento todos los archivos de la Secretaría de Seguridad Pública de la que fue seis años secretario nadie sabe a dónde quedaron todos los archivos que tenía Plataforma México que tenía además a todos lo puedo decir porque lo conozco tenía a 500 mil personas ahí que de una u otra forma estaban relacionadas con las policías federal estatales o municipales las principales o policías en activo nadie sabe a dónde están los archivos que se robaron el esposa y Marisela Cervantes que es otro analista del CISEN que se robaron desde 1889 hay evidencia de que su esposa Linda Cristina Galvez lo ayudó a sacar archivos del CISEN ella era su analista de cabecera con Maribel cabecera este finalmente él se casa con con Linda Cristina Pérez Galvez en 92 y decide que ella deje el CISEN de tal forma que si los los pescan los 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 atrapa la autoridad este uno no puede declarar contra la otra o la otra contra el esposo así que se protegen pero nadie sabe a dónde están Genaro García Luna lo sé porque me lo contó uno de los agentes de inteligencia que trabajó con él este que tenía toda la carpeta roja que es el archivo verdaderamente arriba de confidencial este de eso por ejemplo sobre el levantamiento en armas del ejército zapatista de liberación nacional nadie sabe a dónde están todos los archivos que sacó de la dirección federal de seguridad fotocopió porque eso hay evidencia que fotocopiaba todos los archivos de la dirección federal de seguridad nadie sabe a dónde estaban hay quienes especulan que por un tiempo los metió a Numbab Incorporation que era su empresa o Incorporated este que era era la empresa que le iba a dar al hijo que iba a manejar al hijo y que se iba a dedicar también al espionaje nadie sabe a dónde están los expedientes los periodistas involucrados al narco de los panistas involucrados al narco de los empresarios que tenía negocios muy oscuros también nadie sabe a dónde están nadie sabe y quién los tiene Genaro García Luna Peña Enrique Peña Nieto le dio seis años para poder sacar todos esos archivos entonces yo no tengo una sola duda de que está negociando parte de eso y de que es muy complicado llegar a una solución al caso de Genaro García Luna ¿por qué? porque si lo lo liberan en lo inmediato quienes están en esos archivos ellos saben no van a dudar que negoció si lo liberan así ya negoció ya les entregó todo y Estados Unidos puede eventualmente usar eso y recuerda ya tenemos casos aquí como el de Guillermo González Calderoni que fue un policía tan poderoso como Genaro García Luna aunque no tenía el cargo de secretario de Estado pero que tenía la tarea o la orden de Carlos Salinas de Gordar y el presidente de controlar a los grupos del crimen organizado cuando termina el sexenio se va y él se entrega contrario a Genaro García Luna él sí se entrega directamente a las policías de Estados Unidos lo acogen como testigo lo protegen unos años y luego lo asesinan Genaro tiene la experiencia lo sabe es de yo digo es inteligencia limitada ¿por qué? porque si no no se les habría ido a meter aquí a Estados Unidos y a sacar su lana pero es un tipo vivo es un tipo listo en inteligencia contra inteligencia así que sabe negociar la información pero sabe también que si lo suelta inmediato claro no lo podrían soltar tanto porque también México ya tiene una solicitud de captura competición de extradición pero es un caso complicado que tiene que ver con las políticas en Washington o la política en Washington qué va a pasar no lo sabemos van a dar el veredicto o la sentencia final en octubre tampoco podemos esperarla sería lo deseable si tampoco porque Estados Unidos puede ser lo que se le pega la gana mira hace un par de semanas fui a un foro sobre García Luna y me decían es que él no puede ser testigo protegido porque no es ciudadano estadounidense y yo decía Estados Unidos puede ser lo que se le pegue la gana si Estados Unidos recibe lo que quiere lo va a proteger en la figura que quiera Estados Unidos qué están haciendo pues mucho tiempo o sea no es algo sencillo así que están dando tiempo a que dijeran información que vean todo lo que puede pasar y que no lo metan en problemas recuerda los mafiosos tienen un código pero el código primero es la protección a la familia yo cuando hablo de Guillermo González Calderón y que lo conocí que me tocó entrevistarlo que me tocó ir a algunos operativos que me tocó ver cómo liquidaba algunos narcos cuando la gente me dice Guillermo González Calderón y sí pero él no era casado él no era casado Genaro García Luna tiene algo que proteger tiene dos hijos Luna y Genaro y Genaro y tiene una esposa así que Genaro García Luna tiene que ser muy cuidadoso el chapo no habló para nada así que Estados Unidos no puede molestar a su familia tienen al chapito pero ahí está su familia qué va a hacer Genaro García Luna no lo sabemos Toño qué va a hacer el juez no lo sabemos qué van a hacer los fiscales yo digo depende de calidad que reciban de Genaro García Luna si es entregar algo y yo yo no tengo una duda que estén negociando algo así por eso tanto tiempo para dictar un verdicto que ya es culpable punto es culpable de todos los cargos con todas las agravantes que se le acusaron así que hay que seguir esperando pero recuerdas en febrero del año pasado cuando salió el veredicto de culpable dijimos en Sin Censura el caso no termina aquí apenas está comenzando ya vimos después de tanto tiempo que el caso apenas está comenzando Toño sí y yo totalmente de acuerdo con eso efectivamente vamos a a tener que esperar algún tipo de negociación aunque querido Paco querido César querido Maestro José la verdad es que como bien lo menciona Paco veo muy difícil que que negocie ante la familia que tiene que es conocida ante todas las cosas que sabe así que pues simple y sencillamente paciencia le pido al equipo que nos grave porque esto te lo quería preguntar a ti César otro tocayo tuyo el abogado de Genaro García Luna César de Castro ha demostrado tener pero de las peores tácticas en cuanto al derecho se refiere si se le puede llamar así ha mentido abiertamente en la corte del distrito este de Nueva York quiso engatusar a un miembro del crimen organizado para que dijera que el presidente López Obrador le había dado dinero en una campaña contra Vicente Fox él creía en medio de la ignorancia que López Obrador había tratado de había 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 sido rival de Vicente Fox en el año 2000 vamos este sujeto ha utilizado lo peor de lo peor para sacar adelante a su cliente las peores estratagemas jurídicas que existen lo que me llama la atención de todo esto César es que no es un abogado contratado por Genaro García Luna se supone que es un abogado de oficio es un defensor público como se le llama acá en los Estados Unidos y eso es lo que me hace cuestionarme bueno qué intenciones tendrá o por qué si se trata de un abogado de oficio que sabe que su cliente evidentemente es culpable pues sigue intentando sacarlo por la tangente a pesar de los pesares qué opinas de todo esto César bueno Toño yo lo que tengo entendido no es que sea un abogado de oficio sino que más bien es un abogado pro bono que significa que tiene una firma legal y que muchas veces dependiendo el estado de la república en el estado de donde te encuentras en los Estados Unidos puedes tener una obligación de llevar ciertos asuntos pro bono o como parte de esta función que tiene el abogado postulante litigante en algunos casos lleva algunos asuntos pro bono tengo entendido que es el caso de César de Castro él sí es un abogado particular que tiene una firma de abogados pero que este caso en específico lo está llevando pro bono pero mi querido Toño como bien lo comentaron ya los compañeros por ahí recuerda que incluso hay otra investigación criminal en contra de García Luna por el delito de conspiración cuando lograban con este supuesto miembro de la mafia rusa en donde ofrece dos millones de dólares para silenciar algunos posibles testigos que iban a declarar en su contra y que por supuesto tiene que ver con todo este entramado jurídico yo coincido en lo que dice Paco me parece que las chicanas legales que hemos estado viendo por parte de César de Castro han sido también autorizadas por el juez Cogan por una cuestión me parece que si hay una negociación por parte de García Luna imagínate la información de gran calado que él debe de tener y que de acuerdo a la información que yo tengo que ya el maestro Paco y Pepe tendrán la oportunidad de investigarlo más allá me dicen que incluso varios de esos archivos de la dirección federal de seguridad y de lo que era el CISEM que Genao García Luna se allegó de esa información incluso fueron digitalizados y algunos de ellos guardados de forma secreta en algunos servidores de la India no sé qué tan cierto sea o no pero por lo menos un comentario que me hizo gente cercana y que tiene conocimiento del caso imagínate la información que él debe de tener de qué te gusta el año 2018 a los años 70 más o menos 80 imaginas todos los políticos que todavía estarían mencionados ahí de las cúpulas priistas panistas empresarios que nosotros vemos en el país la información que él debe de tener incluso de personajes que tengan que ver con la política en los Estados Unidos porque recordemos que él trabajaba de la mano con varias de estas agencias antidrogas y de investigación ¿no? Entonces me parece que por ahí tiene que ver a lo mejor el entramado yo creo que como lo dice Paco él ha analizado que no puede llegar a ser una negociación nada más porque él estaría poniendo en riesgo a su esposa y a sus hijos y lo primero que te preocupas por supuesto es por tus hijos yo cuando la gente me pregunta que por qué no he publicado este libro que escribí que se llama Litigio en mi vida es porque yo no tengo derecho de poner en riesgo a mis hijos ni a mi señora madre yo puedo decidir por mí y si por mí se fuera aunque me costara la vida yo lo daría a conocer pero no puedo tomar esa decisión porque aparte no puedo protegerlos en todo momento entonces me parece que si este entramado va muchísimo más allá me parece que incluso podríamos llegar a ver que el juez concediera una nueva fecha de audiencia posterior porque me parece que si es mucho lo que se debe de estar negociando aquí porque como bien lo dijo Pepe él se está jugando una sentencia de por vida cuando menos unos 20 a 30 años con la edad que él tiene ya viene siendo una sentencia que le puede costar pasar los últimos días de su vida en prisión entonces por supuesto que tiene que ver con esta parte en donde se está haciendo una negociación y respecto a lo que me preguntabas de César de Castro ¿quién te asegura que no está recibiendo a lo mejor un pago o hay una promesa de pago posterior en caso de conseguir un acuerdo creo que esa parte es importante y dos mi querido Toño tú sabes que en los Estados Unidos se pelean los abogados por un caso de este estilo por la publicidad que les da imagínate todo el trabajo que le pudo haber llegado a consecuencia de esto y obviamente los abogados saben que les da buena imagen y buena presencia de ofender a una persona por un asunto relevante y que aparte se vea que es aguerrido me parece que por ahí tiene que ver y por último mi querido Toño yo quiero disculparme con ustedes me tengo que retirar por cuestiones de trabajo agradecer la oportunidad de como siempre tener el privilegio de estar con Paco y con Pepe que es para mí un honor y obviamente contigo mi querido Toño que somos grandes amigos te recomiendo le eche una lectura a mi columna hablo de las cuatro generales que hablamos en su momento una general de brigada y tres generales brigadier que están en el activo en el ejército mexicano con mando en donde se encuentran y como si me explico cambió paradigmas en este país la incorporación de mujeres de gran calado de gran preparación y que hace que nuestras fuerzas armadas estén preparadas para tener a la primera comandante suprema de las fuerzas armadas les mando un abrazo y les agradezco la oportunidad de haber podido estar con ustedes tus redes sociales querido César además de agradecerte pues obviamente por tu participación aquí en César ahí estamos termina todos modos pero compártenos tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo claro que sí mi querido Toño mira mi cuenta de X anteriormente en Twitter es en algunas ocasiones cuando el tiempo nos da subo algunas videocolumnas a mi página de YouTube que es César Gutiérrez Priego y obviamente en todos los malos escribo una columna de opinión en la silla rota y los jueves hago una videocolumna para el blog de información militar y seguridad nacional Campo Marte y obviamente los martes que estamos aquí con la oportunidad de tener estas mesas de seguridad que disfruto mucho siempre porque como yo se los he dicho yo he leído los libros de Paco y yo a Pepe desde que era muy joven me gustaba leerlo en proceso y ver las entrevistas porque es gente que conoce el tema y para mí que yo hay ciertos temas que conozco de primera mano ver que la gente que sí tiene la información y que la publica pues me da confianza y para mí siempre es un honor estar con ellos y contigo mi querido la amistad que nos une y también pues esa parte de ser hijo de militares y tener una educación muy parecida pues también también me ha unido gratamente y les agradezco y les deseo que pasen una excelente tarde a todas las personas que nos están viendo agradecerles la oportunidad de platicar con ustedes y disculparme por tenerte retirado así es venimos de esa cuna militar ahí tiene usted a nuestro queridísimo amigo el abogado especialista en derecho penal derecho militar y seguridad nacional César Gutiérrez Priego y bueno todos modos estábamos ya a punto de terminar esta mesa por cuestiones de tiempo pues ya está el último tema y vamos pues de atrás para adelante querido Paco por favor también además de agradecerte te pido que nos compartas tus redes sociales para que la gente se ponga en contacto contigo Toño pues un abrazote un abrazote a Pepe a licenciado Gutiérrez Priego que ya se tiene que irse a ti yo ya sabes arroba Paco Cruz Jiménez en X antes Twitter Francisco Cruz Jiménez en Facebook y nos vemos mañana Toño gracias como siempre nos vemos mañana y tiene el periodista y el escritor Francisco Paco Cruz el maestro José Rebeles bueno de larga trayectoria no tiene redes sociales pero nos puede recomendar alguna que otra lectura y queremos agradecerle maestro por participar en esta mesa tan interesante de análisis en seguridad no muchísimas gracias a ustedes un gran saludo tanto a a Paco y a Toño por esta pues esta oportunidad de conversar sobre temas tan importantes gracias a usted y bueno pues se tiene también al gran periodista escritor el maestro José Rebeles aquí en Ciencias Unas bueno pues le pido